La Guardia Nacional La Guardia Nacional Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales con el fin de analizar la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de la Guardia Nacional. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detallaron a las senadoras y senadores los alcances y objetivos que tendrá la Guardia Nacional para resolver la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país. Al respecto, el senador Ramírez Aguilar explicó que esta reunión es parte del plan de trabajo previsto Para analizar y avanzar en dicha minuta, comentó que la Constitución seguirá siendo el marco jurídico que permita vivir en paz y en democracia, donde no se violente la vida de la gente y se les garanticen sus derechos humanos. Los legisladores de distintas fuerzas políticas manifestaron a los secretarios de Estado sus preocupaciones y dudas sobre la probable militarización del territorio nacional, también, sobre la falta de claridad acerca de la temporalidad, fiscalización y atribuciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.